José Manuel Mireles, ex líder de los grupos de autodefensa en Michoacán, cargó contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN, luego de que sus miembros declararan que se opondrán rotundamente a varios de los proyectos que tiene en mente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En un mensaje compartido en Twitter, José Manuel Mireles indicó que el regreso del EZLN a la senda política es confuso pues, según su versión, nunca más se le vio después de la lucha que emprendió en 1994 contra el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Dudo de la autoridad moral del movimiento zapatista, después del 94 jamás estuvieron ahí, ni de dicho, ni de hecho, donde se derramó sangre en el país. Asimismo, comentó que cuando se suscitó el movimiento de autodefensas en Michoacán, jamás recibieron el apoyo del EZLN. Por lo anterior, señaló que, según su visión, únicamente están elucrando al pretender hacer ver que los indígenas están en contra del cambio. Dudo de la autoridad moral del MOF zapatista, después del 94 jamás estuvieron ahí, ni de dicho, ni de hecho, donde se derramó sangre en el país. En Michoacán y su solidaridad recibimos Una lástima que líderes lucren pretendiendo hacer ver que los indígenas están en contra del cambio. José Manuel Mireles, arroba de R.J. Mireles Januari 3, 2019 Todo comenzó el pasado 1 de enero, cuando el EZLN, en el marco de su conmemoración por sus 25 años, lanzó un llamado para actuar en contra del Tren Maya y la Guardia Nacional, así como otros proyectos prioritarios de López Obrador, asegurando que no permitirán que se siga destruyendo al país. Nosotros como pueblos originarios no le creemos que pidió permiso para que le vaya bien a México, pidió permiso para destruir a los pueblos originarios. Vamos a pelear. Vamos a enfrentar, no vamos a permitir que López Obrador pase aquí sus proyectos de destrucción. No le tenemos miedo a su Guardia Nacional, que cambió de nombre, para no decir ejército. Por su parte, el presidente comentó que estará abierto al diálogo, ya que él nunca ha tenido problema alguno con los miembros del zapatismo, sino todo lo contrario, lo que está buscando es la reconciliación de los mexicanos. No tengo ningún problema con él, ni con ningún dirigente del zapatismo, ya mi trabajo me obliga a buscar la reconciliación, que no significa silencio, quedarme callado, estar escuchando mentiras, o estar viendo mentiras y no decir nada. Espero se entienda que si respondo es porque también tengo sentimientos, no soy una barra de hielo, tengo convicciones, tengo principios, soy amante de la libertad, pero si también les digo y no es lo políticamente correcto. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments